¿Cómo le parece? Aprobar la marihuana esa para aprobar la droga en Colombia. Vaya uno pues... Vea usted la forma de defender la marihuana que ellos llaman recreativa en adultos en Colombia. Marihuana que logró su tercer trámite, su tercer proyecto de debate en el Senado de la República, el día de ayer precisamente, en medio de una sesión bastante llena de movimientos al interior de las bancadas, a ver qué iban a hacer los conservadores, qué iban a hacer la U, el Partido Liberal. Los conservadores se mantuvieron en su postura, dijeron nosotros no podemos avanzar en una cosa de estas. Cambio Radical también presentó sus reparos, Centro Democrático también, pero en la Comisión Primera Senado hay mayorías de la bancada del Pacto Histórico, lo que hizo posible que se aprobara en tercer debate el asunto. Pero doctor Fernando, en medio del debate, que era lo que no esperaba, escuchar posturas sensatas frente a lo que significa aprobar el consumo de marihuana, aterra a ver cómo, o escuchar más bien, cómo los que defienden el proyecto dicen que si en Colombia hay sustancias peores, como el alcohol, ¿cuál es el problema de aprobar la marihuana? ¿Cómo le parece? El alcohol no es peor que la marihuana, pero no importa. La marihuana es el camino a toda clase de narcóticos. La marihuana es altamente adictiva, la marihuana destruye la vida de la gente. Y obviamente si se aprueba para los mayores, y entonces no se puede perseguir a los que llevan marihuana, ¿cómo precaver y cómo defender a los niños y a los jóvenes de Colombia del consumo de la marihuana? Nos van a matar a través de la droga, nos van a matar. Es una barbaridad, escuchaba, bueno, contándole un poco lo que fue la sesión, doctor Fernando, y a ustedes los oyentes. Por supuesto, del Partido Centro Democrático, digamos, la vocera en el asunto fue la senadora María Fernanda Cabal, que rechazó la aprobación de la marihuana recreativa, que llaman ellos y que ahora llaman marihuana para no ser de 18 años. Y lo hizo en estos términos que tengo aquí, en mi archivo. Bueno, parece que no lo tenía tan aquí, ¿no? ¿Aquí lo pudo? ¿No lo escuchan? No, no lo estamos escuchando. No, además no se escucha. ¡Guau! Y tampoco escucho yo por interno, así que algo pasa. Hay una cosa más extraña con mi equipo, pero... Bueno, no es extrañar que una persona vertical y honesta como la senadora María Fernanda Cabal se le enfrente a este turbión, a esto que está pasando desde el Congreso de Colombia, aprobando... Usted habla del consumo, están aprobando la siembra, están aprobando el cultivo, Están aprobando la recolección, están aprobando el tráfico, porque no se puede atacar el consumo, permitir el consumo, perdón, y dejar libre y dejar castigado todo lo demás. No se puede, no se puede. De manera, pues, que la marihuana es la aprobación de las drogas en Colombia, la aprobación de la destrucción de la juventud colombiana, de cuantas familias, del horror de la marihuana. Yo insisto en mi libro, el libro de Bélez Saenz de Manizales. Si fuera un libro pornográfico o de otro sentido, ya se habría publicado muchas veces. Las llaves falsas. Bélez Saenz, un gran intelectual, un gran filósofo, fue víctima de la marihuana y contó su historia, para que la tengan presente. Contó su historia. Muy bien, muy bien. Los otros no contarán su historia, pero vivirán los efectos de la marihuana. Aterra escuchar al ministro de Justicia durante la aprobación de ese proyecto de acto legislativo que despenaliza el uso de la marihuana, afirmando que era un proyecto, digamos, muy normal, que la cosa no requería de informe especial por parte de la sección de política criminal del país. Me aterra escuchar al ministro de Justicia. Parece que no entiende qué está haciendo. ¿Cómo va a decir que no afecta la política criminal la despenalización del uso de marihuana en Colombia? ¿Cómo? Pero además, los ponentes, que son del Pacto Histórico, dicen que en la medida en que fracasó la lucha con las drogas, lo mejor es aprobar la marihuana. Y entonces comparan a Colombia con Ámsterdam, comparan a Colombia con algunos estados en los Estados Unidos. ¿Y cómo le fue? ¿Y cómo le fue a Ámsterdam? ¿Cómo le fue? Catalogado como uno de los sitios más complejos de narcotráfico en el mundo, en el nuevo mundo. El problema que tienen en Ámsterdam, el problema de Holanda con la aprobación de la marihuana, el problema que tienen y el problema que van a tener en los Estados Unidos y Colombia que sabe muy de cerca, la guardia vieja que supo de sus crueles heridas precipitas en fuga. Aquí la guardia vieja se entrega, no dice nada. Seguramente el Partido Liberal aprobó la marihuana en la comisión, ¿no? Claro, claro, el Partido Liberal dijo que sí, que esto había que pensarlo mejor. El doctor César Gaviria. Doctor César Gaviria, el crimen que usted está cometiendo contra el país. El crimen. Esto es un crimen lo que está haciendo. ¿Cuántos son los jóvenes que van a perder su vida en el vicio de la marihuana sin tratar de hacer algo por prevenir semejante atrocidad? Porque obviamente si no está castigado es porque está permitido. Todo lo que no está castigado está permitido. El ministro, no lo entienden los ponentes, no les importa aquí. Nadie pensó en cuántas familias en Colombia tienen hoy una tragedia en la casa, en sus familias, por cuenta de una persona que terminó en la adicción, entró por la marihuana y terminó en una sustancia mucho más tóxica, mucho más fuerte. Con la excusa de que el trago es peor o que inclusive el cigarrillo es peor. Lo que es falso, porque lo dijo el oponente, es que la señora Pizarro dijo no, es que es más dañino consumir tabaco normal que marihuana, que un porro de marihuana. Falso. Por cada porro de marihuana equivale a cinco cigarrillos normales. Por cada porro de marihuana es como si se fumara cinco cigarrillos normales. Eso lo dice la ciencia. Para efectos del ataque al pulmón, pero para efectos de la adicción, de la dependencia, de lo que ese significa para la pérdida de la voluntad, de la independencia de la persona, de la libertad, de sus facultades cognitivas. La marihuana es una tragedia. El Congreso de la República aprobándola. Bueno, aquí los jueces dejan en libertad a los que matan policías porque los parlamentarios no pueden aprobar la marihuana. Uno se dirá, ¿no? Uno se dirá, doctor Gaviria, usted no tendrá perdón ante la historia. Usted tendrá que rendirle cuentas a Dios. Aquí nadie le va a pedir cuentas, pero ante Dios usted tendrá que rendir cuentas por todas las personas que se pierdan, que pierdan su voluntad, su inteligencia, su capacidad para vivir por cuenta de que la marihuana es lícita. Entonces, a sembrar marihuana, amigos. Es mucho más rentable que sembrar plátano o que sembrar papayas. Es mucho más rentable. Entonces, a producir marihuana. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! Como yo no puedo, doctor Fernando, poner el audio, ya está listo. Producción me lo tiene listo. Por favor, entonces, escuchemos un poco de lo que dijo la senadora Cabal que lideró la oposición al proyecto de acto legislativo que fue aprobado ayer en tercer debate. Ojo, Colombia, ¿para dónde nos llevan? Escuchemos. Gracias, presidente. Bueno, leyendo los argumentos de la ponencia positiva, pues vemos que los sectores progresistas justifican la legalización de la marihuana solamente argumentando que hay otros elementos que son más nocivos y que eso significa hacer justicia social. La verdad es una lógica que es difícil de comprender, una lógica ilógica, pero ya vamos viendo cómo es la exposición de las causas que forman parte de todo el sustento ideológico del actual gobierno, que debe ser también quien está apoyando la legalización de la marihuana recreativa, que le ponen el título de uso adulto, ¿no? Como si se fuera a controlar que no lo usaran todos, niños y jóvenes. Pues la advertencia es muy real porque nada exime, doctor Fernando, que una vez legalizada la marihuana, cualquiera pueda tener acceso a ella y sobre todo en condiciones que hoy vemos, porque de hecho quien persigue a la persona que consume, pues realmente uno no lo ve. Ya esto es un tema que ustedes en las calles lamentablemente tienen que sufrir el acoso o sufrir la incomodidad de estar al lado de una persona que fuma abiertamente, no le importa, nadie le dice nada, incomodando a niños, incomodando a adultos y no pasa nada. De verdad, nos lleva el camino a la destrucción con este tipo de cosas, pero bueno, este es el cambio que querían. Bueno, muy bien. Bueno, que hay un mensaje de Petro a los medios de comunicación, eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros no somos un medio de comunicación, pero somos un problema radial. ¿Qué nos está diciendo Petro? El presidente Petro le dice a los medios de comunicación que la prensa puede ser una gran comunicadora, si se deja alumbrar por la ciencia. Ah, claro. La ciencia que le dice que hay que salir del petróleo y del carbón y del gas, ¿no? Eso es muy científico, eso es muy científico. La ciencia que dice que hay que decrecer la economía para que todos tengamos oportunidad. La ciencia que dice tantas cosas interesantes, ¿no? La ciencia de la que ha hecho demostración cabal el señor Petro y de la que hacen demostración cabal varios de sus ministros. De manera que dejémonos alumbrar por la ciencia. La ciencia que dice que hay que permitir el uso de las sustancias ilícitas y que esta es una guerra que no tiene sentido, que ¿para qué la libramos? ¿Para qué? Entonces mejor aprobar la marihuana y de paso aprobar la cocaína y aprobar el fentanilo y destruir a las generaciones que vienen. Destruirlas. Una persona adulta, conocedora de las cosas, que no está gobernada por la curiosidad y por las tendencias imperantes entre los demás de su edad, resistirá. Pero los jóvenes, ¿cuántos jóvenes van a caer? En fin, en fin. Bueno, y entonces... Me llegó un tema, doctor Fernando, aquí del principio y yo le enredé el tema y lo envolví donde no era. Hablamos de Petro y el documental de Petro. Yo pensé que era un mal chiste, que eso no existía. Pues muy bien, nos dimos la tarea ayer de averiguar si es cierto que existe un documental que ya se publicó la segunda edición del documental. Una cosa muy corta. Y sí, señor, se llama Gobierno Petro Cien Días, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Se llama el documental. El primer capítulo, dicen desde Presidencia, nos confirman, se tiene que emitir el día de hoy desde medios y redes de la Casa de Nariño y por el Sistema Público de Medios RTBC. Y lo harán diariamente hasta el 28 de este mes, donde van a salir los demás episodios. El director del documental es Mauricio Vélez, que explicó que se trata de una serie de 10 capítulos con material inédito producido 100% en la Casa de Nariño, con el cual buscan comunicar el trabajo de los primeros 100 días del presidente y su equipo de gobierno. Trabajo incesante, incesante. Esa viajadera por todas partes diciendo las maravillas que dice ante auditorios atiborrados de gente, ¿no? Ya lo vimos. ¿Cuál es el primer tema del documental? No, es que no hay derecho. El primer tema del documental se llama La verdadera historia de la espada de Bolívar. Por Dios, la plata de los colombianos, ¿dónde va? ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror, por Dios! La historia de la espada de Bolívar, la que se robó el M-19 de la Quinta de San Pedro Alejandrino para justificar tantos crímenes. Por Dios, a nombre... La del show de la posesión presidencial, cuando se dijo que el presidente Duque había impedido que utilizara una espada. ¡Mentira! Luego se conoció que hubo un contrato para poder ubicar la espada en una urna que fuera de fácil traslado para precisamente el evento de posesión. Luego se descubrió eso. Un idiotez. Un idiotez.